No, yo estoy hace dos años viviendo en España. Vine primero a estudiar, a hacer primero un posgrado, luego un máster, y ya hace poco más de un año que estoy trabajando en esta clínica que es la Sagrada Familia. Aclaro que ni la dirijo ni es exclusivamente de enfermos con COVID. Es una clínica que tenía todas las especialidades. Yo trabajaba fundamentalmente como cardióloga, y cuando pasó todo esto, lo que se hizo en la clínica fue organizar tres plantas de la clínica abocadas exclusivamente al cuidado de estos pacientes, y se crearon grupos de trabajo en los cuales yo integro una de ellos. ¿Qué tipo de tareas específicas estás en este grupo, estás teniendo? Yo en este momento estoy coordinando una de las plantas. Tenemos unos 25 enfermos en cada una de ellas, y somos un grupo, en cada planta somos un equipo. En la mañana trabajamos cuatro médicos, y por la tarde siempre queda uno o dos de guardia, un poco para los que vayan llegando, y otro poco para los que están un poco más descompensados, que hay que hacerles seguimiento. Luego está la unidad de cuidados críticos, y luego el servicio de urgencias, que sería como la guardia general en Argentina, que nos ingresan pacientes también por ahí. Claro. En tu caso, que tenés esta planta con 25 enfermos, ¿ellos tienen coronavirus o estamos hablando de otras enfermedades? Todos infectados, todos pacientes infectados, sí. ¿Qué tipo de...? Y pacientes que... sí, perdón. No, no, me preguntaba qué tipo de prevención es Tomás, ¿no? Y cómo vivís el día a día con este contacto con la muerte, de alguna manera, no porque vayan a morir ellos, sino por la peligrosidad que implica el coronavirus. La realidad es que nosotros tenemos medidas de protección. Desde el inicio de esto, lo primero que hicieron y que hacemos habitualmente cuando formamos los grupos es capacitar en la prevención del personal. La manera de vestirse, la manera de revisar al paciente. Realmente, en esto hicimos mucho hincapié. De hecho, ya creo que llevamos unos 10 días casi sin bajas del personal. Las principales las tuvimos cuando comenzó todo esto, que no se sabía mucho qué pacientes estaban contagiados y uno se expone sin saberlo. Ahí está la peligrosidad, fundamentalmente. Que no digo que no estemos expuestos, pero al saber que el paciente está contagiado, bueno, se toman todas las medidas de bioseguridad necesarias que por suerte de momento las tenemos disponibles. Claro, pero también pienso que estar en un momento, ¿no?, con los contagios masivos tan importantes que hay en España y que nos llegan acá y nos duele tanto, ¿no? Que en todos los países del mundo, pero España nos sentimos tan cercanos. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo elegir, Trinidad, darle un respirador a uno y no a otro? ¿No? Porque de alguna manera, no sé si dan abasto para atender a todos. No, ese es el mayor problema que estamos teniendo, sobre todo en las últimas 72 horas, que bueno, que las UCI ya están prácticamente saturadas. Vamos de a poco intentando que los pacientes circulen. De hecho, hemos logrado extubar, sacar del respirador a los dos primeros contagiados que tuvimos. Pero claro, el primero estuvo 18 días en respirador y el segundo 16. Entonces, estamos hablando que son camas que se ocupan por mucho tiempo. Claro. Y en nuestro caso, en nuestra clínica en particular, que si bien es una clínica que es privada, hoy en día el Estado nos deriva completamente, todo el tiempo, pacientes, porque así lo ha dispuesto la ley de emergencia. Es algo coordinado, pero nosotros recibimos pacientes del Hospital San Pau de forma constante. Y entonces, lo que hemos formado es un comité de ética, donde, bueno, por supuesto que nos guiamos por protocolos, pero también tenemos al médico tratante del paciente, al médico de la UCI, y si no estamos de acuerdo, llamamos a un tercer médico, que puede ser el director médico, por ejemplo, que nos pasó la última vez. Y en cuanto a tomar la decisión de que ese paciente no se le da más tratamiento, o sea, ya no pasa la UCI, y se deja en la planta con los insumos que tenemos, y en casos más graves, bueno, hasta hay que a veces iniciar sedaciones. A ver, Trinidad, vos me estás contando... Esto es lo más fuerte. Claro, me estás contando, Trinidad, un debate, ¿no?, de un comité de bioética que se armó en el sanatorio, en donde cada uno expone su postura, tienen que elegir entre la vida y la muerte, decir, bueno, ¿a quién salvo, a quién no? ¿Quién va a seguir viviendo? ¿O quién, a pesar de que le dé el respirador, no tiene posibilidad de seguir viviendo? Y recién estabas contando de un último caso, donde hubo que llamar a una tercera opinión. ¿Se puede saber en qué consistió ese caso, Trinidad? Sí, un paciente, a ver, la puntuación fundamentalmente tiene que ver con la edad, con los factores de riesgo y con una escala pronóstica que uno hace de que si el paciente, por más que uno lo lleve a un respirador, puede sobrevivir o no. Entonces, en este tipo de casos puntuales, como claro, son scores, entonces estamos hablando de puntuación, pero claro, a veces es uno que venía llevando cada día el paciente y por más que tenga 77, 78, 80, o los años que sean, claro, todos tenemos esa idea de que el paciente salga adelante. También es cierto que todos estamos de acuerdo en que no queremos que las personas sufran. Tenemos personas muy mayores, algunos más de 80 años, con neumonías muy complejas, con los tratamientos óptimos y que no salen adelante. Entonces, esas son las situaciones más complejas. Y lo otro es que, claro, son pacientes que están solos, porque desde el día que llegan a la clínica son aislados y se quedan solos en la habitación. Entonces, es muy fuerte. Intentamos hacer videollamadas. Y lo otro que estamos proponiendo, pacientes que sabemos que ya no tendrán salida o que ya el pronóstico es muy reservado, estamos intentando proponerle al familiar, darle todas las medidas de bioseguridad para que uno pueda ingresar, aunque sea un momento. Sí. Qué tristeza, qué angustia. Mirá, lo que decís ya transmite mucha angustia porque me pongo en tu lugar, Trinidad, dando anuncios tremendos, ¿no? Anuncios a familiares, algunos buenos tal vez, de que salen adelante y otros decir, no esperen más, el pronóstico es muy malo, y a otros decir, falleció. Sí. A ver, esto nos está dejando una enseñanza, creo que a todos los médicos en mi equipo hay urólogos, traumatólogos. La realidad es que todos se han puesto la camiseta y están siendo muy, muy solidarios. Muchos de ellos incluso sin estar contratados y haberse entregado de forma absolutamente solidaria este trabajo. También tenemos la parte buena, hay muchos pacientes que se van de alta y nos escriben cartas que son maravillosas y los aplaudimos cada vez que pueden salir. Se ha generado un ambiente de mucha emoción constante entre todo el personal y los pacientes, que de pronto además ni siquiera nos ven las caras, estamos todos tapados, tanto nosotros como las enfermeras. Yo se vive un clima... Antes de despedirte, te quiero preguntar, ¿vos te querés volver a Argentina, Trinidad? ¿Sos de Entre Ríos? Yo soy de Entre Ríos, sí. Bueno, en principio a mí esto me agarró aquí, yo ya estaba trabajando y no se me ocurrió quedarme en casa sin ayudar y sin trabajar en este momento. Claro. Si me tocara hacerlo en Argentina, bueno, me lo pensaría. Yo la verdad es que todavía tengo un proyecto aquí en Barcelona, estoy terminando un máster en gestión hospitalaria que me queda pendiente presentar mi tesis. Entonces, bueno, de momento estoy aquí, pero si me tocara tener que ir para colaborar, me lo pensaría, sí. Gracias.